Tiene la palabra el diputado Jorge Vara. Hola. Bueno, yo me voy a referir fundamentalmente a algunos pequeños tecnicismos sobre el tema fiscal. Uno de ellos es que este aporte tiene una base imponible, este aporte tiene un sujeto imponible, este aporte tiene una alícuota a imponer y este aporte tiene una responsabilidad en el Estado para recaudar coercitiva. Ergo, para mí no es un aporte, es una imposición, o sea, es un impuesto. Un tema muy académico y formal, pero me parece que hay que dejar claro. Este es el primer punto. Segundo punto, no es coparticipable, porque tiene asignación específica. Según el artículo 15, inciso 2 de la Constitución, tendría que ser coparticipable, pero si tiene asignación fija no lo es. Ah, perfecto. Lean bien, dice en singular, no en plural, y acá no hay una asignación, acá hay una lista de asignaciones, hay un micro presupuesto que se va a solventar con las imposiciones que de acá surjan. Como mínimo, dejamos el beneficio de la duda y veremos cuál es la interpretación que quienes saben sobre la cuestión y tienen que interpretarla adecuadamente. Pero es una imposición. Y además son disímiles, e inconexa. No tiene nada que ver una cosa con otra, no tiene nada que ver para solventar temas de la salud o materiales o transporte para la educación que cubrir déficit de YPF o un mayor desarrollo gasífero por parte de YPF. Guarda, no es una imposición, como dice la letra de la Constitución, es una lista de imposición. Dejemos nomás ahí en la duda. La evaluación lo va a hacer la FIP. Primer precedente, por primera vez en la historia, la evaluación para las imposiciones lo va a hacer la FIP. Ahí también la Constitución nos dice algo, que fija claramente que son las provincias las que tienen que hacer la evaluación. Pero además en la Ley de Bienes Personales, el artículo 22, deja claramente cuál es la metodología para hacer esa evaluación. Y acá no estamos modificando la Ley de Bienes Personales, a pesar de que la aplicación es para otra imposición, pero que tiene similitud. Otro tema que no me animo a decir, como otros diputados dijeron que es lo que va a resolver la Corte, parece que ya sabe lo que va a resolver la Corte, yo no sé lo que va a resolver la Corte, pero como mínimo, con un buen abogado, como decía Jacobito, con un buen abogado vas a pelear la cuestión. O sea que esto tiene su flojeza, digamos, como proyecto. Ahora vamos al principal problema, que es el problema de la inversión. Hace pocos días, en mi intervención anterior, mencioné el Global Economy, un centro de información mundial, que en 200 países del mundo para el 2011, para el 2021, perdón, me fui una década atrás, para el 2021, porque es interesante ver el futuro, no tanto vernos para el pasado. El 2021, de 200 países en el mundo, Argentina es el que menos va a crecer, o sea, estamos 200. Estamos detrás de Perú, está 199. Y va a ser el único país en el mundo que va a crecer un solo dígito, 9,56%, un solo dígito. Perú ya va con dos dígitos, porque va al 11 y pico por ciento. Pero una diferencia, nosotros hace rato no estamos creciendo, nosotros ya tenemos más de ocho años de falta de crecimiento, nueve, diez años de falta de crecimiento. Perú vino creciendo mucho en los últimos años, o sea, las consecuencias sobre Perú van a ser. Y fíjese, nos estamos comparando el 199 con el 200. ¡Qué consuelo! Y la pandemia la tuvieron los 200 países, algunos más, uno menos. Hoy mencionó alguien, 160 y pico países, se ve que algunos países se salvaron de la pandemia, África sobre todo algunos. O sea, la pandemia fue para todo. Y este problema que estamos últimos en la cola, es lo mismo que si un caballo corre pista pesada y sale último, y bueno, no sé, no se vea, pero la pista estaba pesada para todo lo que corría. Para todo igual. O sea, estamos mal. Sin inversión, no hay posibilidad de crecimiento. Y retomo las palabras de un diputado, me parece que, del oficialismo, que decía, los países que no se realizan sus habitaciones, sus ciudadanos, tampoco pueden realizarse. Nadie puede estar mejor si el país no crece. Más allá de cómo le vaya a uno en particular, no vamos a tener los ciudadanos con mejor calidad de vida si no crecemos. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. No se puede crecer solamente con la inversión pública. Necesariamente tiene que haber inversión privada. Eso implica pagar más impuestos, salvo, que es lo que venimos haciendo hoy siempre, que es lo que venimos haciendo hoy siempre, es aumentar la presión impositiva. La masa sobre la cual presionamos no crece, pero nosotros le vamos aumentando la presión impositiva. Eso tiene un límite. Y es probable que robote. Ya, de alguna manera, el pronóstico que hacen los especialistas 2021 en nuestro país es justamente porque está incrementando su carga impositiva y no su mayor actividad económica. También los aportes, el gran agujero fiscal, decimos el gasto público, el gran agujero del tema previsional, porque tenemos muchos jubilados. Y yo le diría, no, no sé si tenemos tantos jubilados. Lo que tenemos es poco aportante porque tenemos poco empleo formal. Ese es nuestro principal problema, la falta de empleo formal. Me pasé un minuto. Bueno, básicamente implica confianza. Entonces, yo ahora termino no con afirmaciones sino con preguntas. ¿A usted le parece que medidas de este tipo son las que van a generar confianza para que los inversores vengan? Y una rectificación. En la última participación hablé de que hay en los colchones 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares. Hay que rectificar. Nobleza obliga. Los últimos informes hablan de 380 mil ya estamos casi en 400 mil millones fuera del sistema. Eso es falta de confianza en el sistema. Eso implica una tasa de inversión. Si en 10 años uno recuperara a 10 puntos por año y estuviera poniendo en la inversión en la economía, eso implicaría crecer un 13, 14 por ciento de inversión además del magro 10 por ciento que venimos teniendo. Y nuestro destino sería otro. Pero hay que generar confianza. Entonces, con normas como esta le parecen que estamos generando confianza. Esa es la cuestión. Con intervenciones como la que se estuvo en algunas empresas de la actividad privada que estaban en proceso normal de quiebra, eso le da confianza. Es decir, todas las señales que se están dando son señales de confianza. Entonces... Diputado, le pido por favor... Chao. ¿Termine? Gracias. Gracias.